hablando de show entretenimiento edificación en un mismo lugar en una misma plataforma en un mismo espacio gente suscriban se comenta comenten compartan den like y to síganos en instagram hablando de show en spotify top católico donde se encuentran todas las canciones del género urbano todas porque son muchas probamos chin a chin agregando más canciones más canciones es importante que ustedes sigan esa playlist la de la descarga y le dé like por spotify vamos relacionar a una canción que ha traído problemas no dicho por mí dicho por el mismo cándido que esta canción ha traído problemas porque mucha gente ha malinterpretado el intro de la canción ha malinterpretado el intro lo ha cogido como una tiradera y bueno pero la canción tiene un mensaje mucho más importante que el intro vamos a reaccionar a estos señores esto se llama guerra espiritual militante bien fiturín comunión y ahí ve el intro empezando el teorema con una pregunta piedra porque tanto un ministerio sin casarse por la iglesia bueno es una realidad él dijo que en lo que él no menciona nombres es porque es una realidad que hay muchos ministerios que no se están casando por la iglesia pero él no menciona a nadie y es una verdad es una realidad mucha gente en la iglesia que no se quiere casar ni siquiera quiere tener hijos no eso está aclarado cuando yo vi cuando yo vi el preview yo creía en realidad que era una tiradera cuando lo vi la primera vez pero después volví lo vi como dos veces más y dije espérate él está como conectando conectando si se fijan porque tanto un ministerio sin casarse por la iglesia ahora todo el flow lo llaman a ser parlante y se quedaron en un show y que la verdad si diego si ellos dicen no entonces a fin de cuentas también han sido un show es como con él él está como conectando mucha gente se lo va a interpretar como una tiradera porque no no le presta atención pero bueno pero el verdadero yo lo arma fue de cuando lanzó una canción producciones no es y sólo un saludito y te lo dejo por aquí hay de verdad lo que él dijo que el verdadero 8 o la mfg cuando lanzó una canción es un juidero cada vez que tienen una canción esa gente porque son demasiado duros lo malo cuento el dúo de la historia como dice el refrán le dejamos comentario todo el mundo en instagram menos nosotros porque será papá dios y los predicadores dime dónde están ahora venden producto y patillas para adelgazar medio pide ayer no mencionó nombre tampoco él dijo que en la entrevista vayan a vela él dijo que donde él no menciona nombre porque es realidad lo que está pasando y es verdad hay muchos predicadores que ahora lo que venden el producto en sus redes no es que es de mal que lo vendan pero si tú eres un predicador y tú usas tus redes para evangelizar tú no puedes a tus seguidores quiere venderle un producto mi punto de vista no sé se olvidan de subir contenido de evangelizador para estar subiendo potes y vaina como dice énfasis lo que acaban de escuchar es una simple distracción para llamar su atención cuando yo vi la cuando yo vi la canción por primera vez porque tengo la primera vez que la veo cuando la vi por primera vez eso sí me tomó por sorpresa porque yo creía que la canción iba a ser entera como el intro así no sé y aquí ya él tenía la atención desde el mundo porque todo está esperando pero él hizo eso como para que uno enganche que él dice que como dice énfasis hay una canción que se llama los dos olivos que de énfasis con wilmer robert creo que le dan le están dando piña al cristianismo y así mismo que empieza como una tiradera una cosa y después como al minuto entra la canción en realidad cuando ya tiene la atención del público y ya que tengo su atención ahora les comparto un mensaje muy importante en esta canción le doy la gracia a dios que su espíritu dejó para así combatir lo que está pasando no estamos que riendo contra sangre y carne nos estamos queriendo contra sangre ni carne nos estamos queriendo contra su震 floods al pana tiene una voz imponente todos no ven como entrar en esa coro ahí imponente no estamos continual contra sangre ni con esta canción tiene seis años guardado me dijo cándido y ahora fue que la lanzaron una realidad mucha gente cree que todo esto que estamos viviendo ahora es como algo de carne y sangre esto es más allá aunque suene conspirativo esto es espiritual señores y si nosotros nos estamos fortalecidos nos va a llevar el diablo porque no voy a decir no vaya a quien lo trajo porque quien lo trajo fue dios el diablo que nos va a llevar la sociedad está vuelto un rollo con personas que nacieron apoyando el abordo el mórbolo ya la real tú naciste y tú está apoyando que otro no nazca es como ilógico como que no hay coherencia te hubiese gustado a ti que tu mamá hubiese abortado verdad que no tú naciste tuviste la oportunidad de nacer porque tú no quieres que una criatura tenga la oportunidad de nacer también algo que hace mucho sentido como dice el meme no encuentro fallas en su lógica en venezuela se mueren de hambre en todas partes se está derramando sangre y esto no es ni por maduro ni por chávez lo que pasa es que no estamos guerreando contra sangre ni carne no estamos guerreando contra sangre ni carne ni carne con el espíritu santos vamos al combate sangre ni carne no estamos guerreando contra sangre ni carne alejando contra sangre y carne Vamos al combate Me destruyo batadura Con la sangre de la cruz Te reprendo Satanás En el nombre de Jesús Calido me dice Que comunión va a ser sacerdote Está en el proceso Un sacerdote rapero Que heavy Tú estás condenado al infierno Yo ando en la luz Ya no puedes atacarme Manténgate aparte Mi salvador me liberó De la cárcel Dio vida en abundancia Y venció la muerte Cristo vino Y exulso al hombre fuerte Cancelando sus derechos legales Ahora tengo vida nueva Como niño en pañales Y poder papi sotear Serpientes y dragones Y de rechazar Todas sus vanas tentaciones No juegue con el diablo Lo que mamá me decía El enemigo No juegue con el diablo No juegue con el diablo Que te embulla y te embulla Y estás tú Encharcado después Y ahora a los jovencitos Les gusta estar jugando Con esa vaina Sin saber Sin saber La batalla grande Se ganan rezando el rosario Y en el santísimo Y orando Así que se ganan La batalla espiritual La batalla humana Se ganan Para allá Tirando tiros Para ir a esos países Para allá Aquí se ganan Orando el rosario El santísimo Porque no es contra sangre Ni carne Ahí podemos ver a Cándido Con el proche de Arturo Ustedes saben El hermano Arturo De Proyecto 67 Que lamentablemente Falleció Por el COVID Y aquí Cándido Usa un Un t-shirt En su honor Que eran muy amigos Ellos dos Y aquí el coro No es contra sangre Ni carne Por eso debemos De revestirnos De nuestro señor Y mantenernos Siempre en oración Comunión Militante Pierre Militantes Cándido tiene como Cada vez que rapea Como un flow De que yo sí Y eso está bien Eso está bien Cándido es el pionero Señores Miren La música secular Tenemos en la Pisconsciente Dominicano En el rap Cristiano evangélico Está redimido Y en el rap Católico Está Militante bien Aunque muchos No lo quieran aceptar O que Quizás muchos No se lleven bien Con él Por decirlo de una forma Es el pionero Y hay que darle Repeto Porque En un podcast Que yo hice con él Él dijo Todo lo que ha tenido Que pasar Para Para Que 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 el género Sea una realidad Hoy Le tocó Cuando tú eres El primero en algo Siempre te toca Lo peor Porque tú estás Rompiendo el hielo Estás creando algo Que no existía Y mucha gente Se rehúsa A lo nuevo Esto fue Con Guerra espiritual Militante bien Featuring Comunión Muy dura Muy dura Lo único que sentí Que en una parte Como que Comunión Se Se me fue Pero volvió Pero volvió Quedó dura Quedó dura No se No se Queden En el intro En el Hablando Claro Escuchen El mensaje De la canción Vuelvan Y escúchenla 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 Porque una realidad Es un mensaje Real Suscríbanse Comenten Compartan Y den like Hasta la próxima Subtitulado Subtitulado